Hoy le tomamos el pelo a los conejos. Hoy nos hemos traído al programa a mi amigo Amaury, que es un gran profesional, por no deciros el mejor, peluquero de animales. Y tenemos, que ya conocéis, a nuestro enano Bolitas, que le va a dejar perfecto porque le va a hacer una sesión de peluquería y os va a explicar cómo tratar el pelo angora de los animales. Hola, bueno, encantado. Pues nada, vamos a tratar este conejo, como ven tiene estas características, y lo primero que vamos a usar es este cepillo de púa, le decimos nosotros desde el punto de vista técnico de mantequilla, porque son muy blandas, para empezar a abrir el pelo. Perfecto. Para empezar a abrir el pelo, y a la vez que ya tengamos el pelo bastante abierto, usaremos un poco este peine de metal, para empezar a quitar un poco el pelo muerto, Vale. Amaury, la primera pregunta, ¿debemos cepillar todos los días a este tipo de animales que son de pelo angora? Bueno, yo creo que no tratarse de cepillar diario, sino más bien revisar el conejo, o el animal, en este caso, que tenga el pelo largo, y verificar si tiene nudos, desenredarlo y peinarlo. Pero no me equivoco, perdona que te corte, si te digo que un conejo angora, o un gato angora, necesita más cuidados de pelo, que uno de pelo corto. Pues sí, tienes razón, sin duda, sin duda, por esa misma causa, y por esa falta de información, nos llegan a veces animales a la peluquería, en condiciones que son insalvables. Porque ya no solo estéticos, sino también es verdad que esas rastas incluso le pueden hacer dermatitis al animal, y la piel no respira, y al final es un problema. Exactamente, tienes toda la razón. El nudo acumulado, mientras más pegado a la piel, cuando se bañan, toda esa humedad queda debajo, por ejemplo, de estos nudos que son insalvables, la humedad queda debajo y se van haciendo lesiones, el conejo se puede ir rascando porque le tira, se van haciendo grandes pelotas y se va rascando, y entonces crean enfermedades. Perfecto, entonces, para que esto no pase, y para tenerlo bonito y sano, y tener un pelo perfecto, tenemos que, por lo menos nos has dicho, revisarlo prácticamente todos los días. Y luego me decías, este cepillo de, me has dicho, punta... Sí, le llamamos de mantequilla porque son muy suaves. Fenomenal. Entonces, con esto es lo que vamos primero a utilizar por capas, te estoy viendo hacerlo por capas. Sí, es importante respetar y no apurarse, porque si lo terminamos rápido, como mucha gente dice, ya peina el conejo y le hacen así y ya está peinado. No, hay que empezar desde la raíz, empezar a abrir por capas el pelo, después ir deslanando y quitando todo este pelo muerto que tenemos acá, como pueden ver, fíjense cómo sale. Y eso no le duele porque eso es un pelo que está suelto ahí, lo que hay que ir quitando poco a poco, no tratar de terminar rápido. Y también por capas, ¿no? Sí, por capas. Y exacto, ya después que tengamos una zona ya bastante desenredada, podemos ir empezando a usar este tipo de cardas para ir abriendo el pelo más, haciéndolo más voluminoso, porque como pueden ver tiene unos dientes hilos más pegados todavía que el cepillo y el pelo queda con mucho mejor terminado. Amaury, entonces, ¿qué pueden hacer nuestros amigos en casa que tengan un conejo angora o un gato angora y cuándo debemos recurrir a un profesional? Vale, pues nada, en casa lo que deben hacer es primero comprarse estas herramientas. De hecho, tenemos la posibilidad que el artero tiene varios tipos, ¿no? Y sería importante que tuvieran, por ejemplo, este cepillo, que como le decíamos que es de mantequilla, que tiene las celdas muy suaves, una carda igual, que es como si fuera mantequilla también porque es muy suave, y un peine de metal. Eso es lo básico, digamos. Sí, lo básico, exacto. Exacto. Vale, y entonces, ¿con esto ellos pueden llevar más o menos el mantenimiento? Sí, bueno, sí, si se les ha explicado cómo usarlos correctamente, ellos pueden llevar el mantenimiento sin problema ninguno. ¿Con qué frecuencia crees tú que se debería recomendar que vayan a un peluquero a hacer un cepillado más en profundidad? Sí, bueno, yo creo que si la persona no tiene tiempo y el animal ya llega a coger este tipo de volumen de pelo, deberían llevarlo mínimo a cada 15 días a una peluquería. Así todos ellos tendrían en casa que peinarles un poco. Por ejemplo, siempre es bueno mantener que se vea la piel cuando se peina el conejo. Fenomenal, para que le respire. Sí, sí, sí. Si estás peinando y no se ve la piel, es que hay nudos debajo. Luego, ¿con qué seguiríamos? Porque te he visto con este tipo de... Sí, bueno... ¿Cómo se llama este? Esto es un cortanudo. Ya lo usamos en casos extremos. Generalmente, nosotros los peluqueros tratamos siempre de salvar el pelo para que se vea mucho más bonito. Nos gusta hacer mucho un trabajo de grooming o peluquería más estético, ¿no? Pero cuando hay veces que hay nudos ya tan difíciles, que son insalvables, como por ejemplo estos así, tenemos que usar el cortanudo, irlo metiendo desde la base del pelo y ir cortando poco a poco hasta quitarlo. Entonces, después de haber sacado todos los nudos con las herramientas anteriores y el cortanudo, usaríamos un poco el peine para peinar, para peinar un poco el animal y ya empezar a darle forma y empezar a usar las tijeras. Perfecto. Las tijeras haces como ya para que quede todo homogéneo, ¿no? Exacto, exacto. Para redondear. Por ejemplo, tenemos esta tijera de esculpir, que es de mucha calidad, la tiene Artero también, que es una tijera poco agresiva, que no corta tan tajante, ¿no? Da un corte un poco natural, ¿vale? Y va dejando naturalidad, ¿vale? Esta tijera se usa muchísimo en todos los peluqueros. Después tenemos esta tijera también de Artero, que sacaron hace muy poco y tiene un corte también muy limpio, pero al mismo tiempo también deja algunos espacios, pero es un poco más agresiva que esta. Y para terminar, terminaríamos con estas tijeras, que son rectas de corte normal, ya para pulir un poco todo el animal. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si te dejo aquí trabajando en el animal? Nos damos una vuelta y en un rato vendremos a ver qué tal te ha quedado. Pues muy bien, vale. Pues muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Pues chicos, ya sabéis, como os ha dicho Mauri, cada 15 días o cada mes a lo sumo, con el conejo al peluquero a que le haga un arreglo, a que os ayude con ese pelo y a dejarlo así de sano y bonito, que en vez de un conejo parece una nube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!